Muchas gracias por estar presente. La verdad que sentimos mucho orgullo de poder estar presentando en General Cabrera esta Expo. Y nada, estamos mostrando todos nuestros híbridos comerciales y lo pre-comercial, que ya son los recambios de nuestro programa de mejoramiento genético acá en Argentina, que próximamente van a estar en el mercado. En cuanto a maíz, ¿cuáles son las novedades que están teniendo? Ustedes se destacan y el eslogan es Rinde, está en Rinde. Digo, ¿qué es lo que están presentando y va a estar en la paleta comercial ya ahora en la pre-campaña maíz? Bueno, te comento, estamos lanzando un nuevo híbrido dentro del segmento de los petisos, que hoy su nombre es Experimental 1337. Es un híbrido que lo estamos analizando y es superador a su original compañero, que es 9820-20. Estamos lanzando otro híbrido nuevo del segmento de los ciclos completos de las bestias, que hoy su nombre es Experimental 1320, que es un híbrido que, bueno, viene a acompañar a su hermano, que es con 9910, que es el de ciclo completo y, bueno, con, la verdad, con mucha proyección en super rinde, en calidad de grano, sanidad y demás para los que siembra temprana, tardía y temprana. En tecnología, control de lepidópteros, resistencia a los herbicidas, digo, ¿cómo venimos con eso? Bueno, todos nuestros materiales son Biptera 3 y eso le da protección, aparte de todo lo que es lepidóptero y cobollero, en lo que es químicos a glifosato y a glufosinato de amonio, que también son tolerantes a nicosulfuro. Nuestra paleta de productos está dividida en tres, en las bestias, que son los híbridos de ciclos completos y que estamos lanzando un material, los ciclos intermedios, que nosotros les llamamos, que son híbridos que van de entre 115 y 119 días de madurez, que son híbridos ya con otra estructura de planta, son híbridos más erectófilos, de menor porte, ya hay cruzamiento en nuestro programa de mejoramiento con líneas americanas y eso es lo que le da el menor porte, la mayor tolerancia a densidades y el acortamiento de ciclos. Y nuestro otro segmento son los ciclos cortos, que son híbridos que van de 110, hoy, de 110 a 114 días de madurez. Y es ahí donde está trabajando fuerte la compañía, en los híbridos de ciclo intermedio y en los híbridos de ciclo corto. ¿Por qué? Vemos una gran oportunidad de mercado para todo lo que es siembra tardía o de segunda. La verdad que en Córdoba, que es donde estamos, hoy te diría que el 90% de la siembra de maíz es tardía o de segunda y bueno, y es donde queremos realmente hacer o vemos una oportunidad de crecimiento en híbridos de menor ciclo para, bueno, estar protegido, lo que comentabas vos, que es el tema de heladas. Claro. Y el tema de viento, como son de estructura menor, tienen menor porte, inserción de espiva más baja y eso le da un pluvio ante un evento de viento como fue en marzo del 2020, que vino un gran viento y hizo un desastre. La última, ingeniero, cuando hablamos también de esta zona, tenemos que hablar también de silajes, digo, maíce para silajes. Sí, nosotros, nuestra genética no está enfocada a materiales de silo, pero bueno, los híbridos de ciclo completo, 9910, que es el que tenemos, bueno, aproximadamente 1320 y un nuevo experimental que no te nombres, que es 5471, que es un poquito más largo que 9910, son híbridos que tienen mucho más Steingrim y la verdad que muchos productores lo usan con doble propósito. Entonces, tienen muy buena calidad de grano porque son granos más anaranjados y lo buscan mucho para ese doble propósito, un productor que una parte del lote lo pica y bueno, la verdad que tienen muy buen rendimiento, muy buena calidad de silo. No son sileros, repito, pero bueno, se adaptan muy bien a un doble propósito. Estamos presentando nuestro porfolio en la Expo Stein, nuestro porfolio de soja en Liz. Gran parte del porfolio, nosotros hoy tenemos 7 variedades en Liz y de las cuales acá tenemos 5 variedades implantadas para que los productores y los técnicos que nos visitaron en esta jornada puedan ver la diferencia de cada una y sus características. Y lo que se viene a futuro, como decís vos exactamente, es el evento Conquesta, que es una apelación genética y lo que le da tolerancia a las hojas es a todo el complejo del epidópteros. Es un evento que el mejoramiento genético se está desarrollando entre Argentina y Brasil, todos los grupos de madurez de 5 para arriba se están haciendo conjuntamente con Brasil y bueno, eso viene, al ser todo nuevo, viene un poco más atrasado de lo normal. Y nada, estamos estimando que para la campaña 24-25 podrían estar ya las primeras variedades de soja Conquesta, en Liz también, o sea, Conquesta en Liz, al mercado para, no al mercado, pero para lo que es el ensayo. Este es un evento nuevo y se está empezando a introversar, o sea, está en el proceso de autorizaciones a nivel mundial y demás. En Argentina ya está liberado el evento en variedades de, o en ciclos de 5,8 para arriba, faltan la autorización de 5,8 para abajo, pero para adelantarnos a eso ya estamos trabajando en el mejoramiento genético de esa variedad de soja para después poder introgresarle el evento Conquesta y ya salir al mercado, ¿no? ¿Año 2024-25? Me dijeron, me chusmearon entre pasillos que en ese año podrían estar saliendo las primeras variedades para nivel ensayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!